Hola, 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 un nuevo haul de Ming Yanel. Quédate, quédate. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Antes de pasar al haul de Ming Yanel, te invito a dejar tu me gusta, ¿sí? Con tu manito arriba, un pequeñísimo comentario cuando quieras y a suscribirte al canal. Ahora sí, como vos ya sabes, y si no sabes te cuento, yo siempre arranco mis videos contándote un poquitito de mi look. Y hoy se me ocurrió hacerme un look así como bien dramático, ¿sí? Espero que las luces le hagan justicia a mi look del día de hoy porque le puse todo el empeño, ¿sí? Estoy filmando en un día con un poco de viento, donde llovió a la mañana y ahora salió el sol. Así que bueno, hacemos lo que podemos. Te cuento que estoy usando corrector Hydra-Ed Pro Yaluron Concealer en el tono 70 Peach, que lo vengo usando hace un tiempo porque la verdad que me gusta mucho, me siento muy cómoda, ¿sí? Y lo encuentro muy fácil de trabajar, de manejar con una esponjita húmeda. Entonces la verdad que si algo anda bien, lo mantengamos, ¿sí? Lo complementé con esta base de Ruby Rose, que sí, mirá, ya está finita, 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 porque también es de mis bases de uso intensivo. Para mí, uno de los auténticos BBB. Es una base mate, entonces, si bien yo tengo la piel seca como estamos en verano, en un verano particularmente húmeda, me gusta cómo queda el efecto en la piel, porque es como que neutraliza por ahí los brillos que tenemos, ¿sí? Este es el tono L3 y tiene una cobertura media que podés incluso mejorar si aplicas una segunda capa y va a ser una cobertura como más alta. La verdad, a mí me encantó. Me parece muy buena, este, se consiguen 11. Hay chicas que venden Ruby Rose en todo el país. Yo en Tucumán, a esta exactamente no la vi, pero vi productos Ruby Rose en Oriente, Congreso, Primera Cuadra. En una de esas, cuando vayas, ya tiene. En las mejillas, también Ruby Rose, el rubor muy lindo. Este es el tono B2. Solamente dice Blush, Naturally Look. Look natural. Muy bonito, con muy buena coloración, con poca aplicación y un poco de brocha. Ya estamos de 10. Mascarita de pestañas, también de Ruby Rose. Esta de la línea Trópico, en el color, este, en la opción, mejor dicho, 3, que es este color así azulino, medio azul, medio verdoso, que a mí es la que más me gusta de toda esa línea, que creo que son 6 opciones, si no recuerdo mal, que son distintos cepillitos, ¿sí? La que mejor me funciona a mí es esta, la número 3. Y en los labios me puse este delineador de Revlon, que se llama Colorstay Longwear Lip Liner, ¿sí? En el tono fuchsia. Yo, como me gustan los delineadores en crayón, para ojos y para labios, y a este lo encontré lindo, cómodo, este, suave, además de hacerme el delineado, me rellené por dentro y me gustó cómo quedó este fuchsia bien intenso, pero con un color bien mate. Y en los ojos me hice un super, super look con dos sombritas de esta paleta que se llama Bright Mate, o sea, mate brillante, de la marca Beauty Bay, que es una página web que además tiene su propia línea de maquillaje, pero que vende, por ejemplo, cosas de Revolution, ¿sí? De la marca que me viene a la mente en este momento. Esta es una página web que hasta hace un año más o menos enviaba a Argentina, a mí ya se me cortaron las compras al exterior, pero por ahí vos, si querés y te animás, podés ver si todavía siguen enviando. Yo tuve, en general, buenas experiencias de compra con esta empresa, Beauty Bay, y conseguí cosas a muy buen, a muy buen precio. Te quiero mostrar lo que es esta paleta, porque no sé si le hago justicia con el poco uso que le doy. Está bien, tengo muchas paletas, y a veces las tengo que poner, digamos, sacar específicamente y poner a mano como para acordarme de usarlas. La amo. Es una paleta de todas sombras, mate, pero con una intensidad y un color impresionante. Yo usé este color morado para hacerme solamente, me difuminé lo mejor que pude, un solo color en todo el párpado, y tomé un pincel finito y utilicé este azul para hacerme como un delineado. No sé si se llega a ver o no se llega a ver, pero a mí me parece que es como que un look súper impactante, ¿sí? No es un look para día, para mí es un look para ir a bailar, para ir al boliche, para ir a cenar, para ir al teatro, en fin, para algún espectáculo, alguna cosa nocturna, porque es como decir, acá estoy yo. Combinado con lo fuertes que están los labios, bueno, es un look que no es para pasar desapercibida, que no es para andar discreta por la vida. Pero por supuesto, si a vos te gusta para el día a día, vamos, vamos adelante. Ahora sí, vamos a ver el videíto. Ahora sí, entonces, arrancamos con el haul de Mijanel. Te cuento, Mijanel tuvo durante dos meses campañas de tres semanas. Entonces, como que se ha hecho un lío. No puede haber un haul mensual de Mijanel como suele haber, sino que en algún mes tengo que meter dos hauls, porque las campañas fueron cortas. Si bien la campaña que está vigente ahora es esta, yo te voy a mostrar los productos que me llegaron de esta campaña. Ya me habían llegado hace unos días, pero la verdad que tenía mucho filmado y no tuve tiempo de filmar la semana pasada. Entonces, bueno, va a salir con un par de semanitas de atraso. ¿Qué te quiero mostrar? Un lanzamiento de esta campaña en cuanto a perfume, que ya vas a encontrar las referencias, que es el Aventura Pour Femme, que volvió a salir al mismo precio de lanzamiento en esta campaña nueva. 8.999 al mes de marzo. Este es el perfume Aventura, Mijanel Aventura. Ya te lo voy a mostrar. Es un perfume que viene de 50 ml. Es uno de parfum. Fíjate que viene con un envase de un color así como combinado. Arranca como con un naranja más claro, se va tornando más oscuro y termina prácticamente en un fucsia. En un envase que tiene flores y mariposas. Hacia los costados, no sé si se llega a ver, tiene como las estampas de flores brillantes sobre un fondo opaco, sobre un fondo mate. Y en la parte de adelante tiene una mariposita en color metalizado moradito, que no sé si se llega a ver, pero ahí está. Y en la parte de arriba tiene el loguito de Mijanel. Mijanel. Pesadito, pesadita la cajita, ¿sí? Las notas, la familia olfativa es floral, frutal floral, ¿sí? Con salida de manzana, bergamota y pomelo, con corazón de jazmín, lavanda y muger, y con fondo de sándalo, cedro y almiste. Yo ya lo probé, ¿sí? Ya lo probé. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho esa salida frutada, esa cosa fresca, la manzana, yo la siento mucho, ¿sí? Mucho, mucho, mucho. A ver, a ver, a ver, espérame, porque justo viene con una protección en el envase, no sé si se ve que hace que el envase se fije al fondo de la caja. Es un envase naranja, de vidrio naranja, transparente, con su tapita fucsia, mira qué linda la combinación, qué juvenil, qué veraniegra, así, la verdad que bien, bien, bien alegre. No se parece al kayak aventura. Aclaración. Tengo este, tengo el kayak aventura, no se parece. Por ahí anda dando vuelta en internet una imagen que no sé quién armó diciendo que eran equivalentes, no querida. Si a vos te gustan los perfumes de nature, te gusta el kayak aventura, este no se parece. Si sos vendedora de mi Chanel y te preguntan si se parece el aventura con el kayak aventura, decí que no, corazón, ¿sí? Porque no, no son parecidos, no comparten notas, no son del mismo estilo, etcétera, etcétera. ¿Qué me pareció a mí? Un perfume veraniego primaveral, ¿sí? Con una salida frutal muy agradable, muy, muy, muy agradable. Te decía, esa manzana se siente bastante, muy rica. Yo no la siento sintética, la siento así como bien, bien alegre, bien enérgica. Siento un poquitito lo que sería este pomelo, que también está en la salida. Entonces, es una fragancia, para mí, fresca, para el día a día. No es una fragancia invasiva. Yo no la siento así como demasiado potente, como que irradie, como que todo el mundo. No, más bien es una fragancia tranqui, tranqui. Una muy buena relación calidad-precio. Es una fragancia que, te comenté que vale 9 mil pesos. Más o menos en mi piel dura unas 4 o 5 horitas. Que está bueno para mí, por lo menos, por lo que es el precio, ¿sí? La salida de sándalo, cedro y almizcle, a mí me gusta como seca, ¿sí? Y yo, la lavanda no es de mis notas favoritas, y yo no la siento mucho. Pero por ahí vi otros videos donde hay gente que sí la siente. Acuérdate, corazón, que el perfume es una experiencia única. Es una experiencia personal. La persona que reseña, la persona que te recomienda, lo hace en base a su propia impresión. Y acuérdate que hay muchos factores que tienen que ver con que un perfume te dure o no te dure. Tiene que ver con las características de tu piel. Tiene que ver con si hay mucha o poca o no ondula uvedad en el ambiente. Tiene que ver con factores, no solo dermatológicos, sino también hormonales, tanto en cómo se mezcla el perfume con tu piel como cómo vos lo percibas, ¿sí? Entonces, mucha tela para cortar. Fresco, lindo, liviano, con esa salida frutal, linda, agradable, enérgica, con un corazón de flores y con un secado agradable, ¿sí? Aventura de Millanel. Seguimos entonces, y te traigo de los perfumes. Seguimos con los perfumes originales de Millanel, con la línea exclusiva de Millanel. Como revendedora de Millanel, te digo que están subvaluados. Se merecen mucho más hype, mucho más fama de la que tienen, porque realmente la relación caliente-precio está muy buena. El precio respecto de otras líneas de folleto está muy buena. La duración respecto del precio de lo que pagás, al menos en mí, en mi experiencia, está muy buena. Te presento nuevamente el Paradise, ¿sí? Fíjate que es una fragancia estilizada, ¿sí? Viene con un dibujo de una chica que tiene una capelina en una estética color fucsia, con las letras en plateado. No tiene mucho más datos, ¿sí? Viene de 55 mililitros, un poquito más grande que el otro. Paradise Eau de Parfum Porfait. ¿Por qué lo compré en Paradise? Porque ya se me está acabando el que yo tengo, ¿sí? Decime en los comentarios si querés que te haga un video con mi colección de Millanel actualizada, porque hay uno de la colección, creo que de 2022 o 2023, pero ya se fueron renovando. Mira, ahí ya me queda un poquitito. Fíjate lo que es, qué bonito este envase, que tiene una pequeña torsión, que arranca fucsia abajo y termina en color celeste. También muy frutal, también muy veraniego, también muy femenino. Floral frutal, con salida de mango y nectarina. Me encanta. Se parece al Tachsanset de escada. Millanel tenía una alternativa al Tachsanset de escada, la discontinuó, pero si te gusta el Tachsanset de escada, seguramente te va a gustar el Paradise. ¿Qué dice Morolab en su canal? Dice que también lo encuentra parecido a un perfume de la marca Toast, que se llama Bonjour, señorita, que incluso tiene la misma estética, el frasco. Así que bueno, yo me fío de la opinión de los expertos, aunque no conozca el perfume. En el medio tiene notas florales y acuáticas, y seca con almizcle y vainilla. Puede ser que en la salida tuviera una cierta similitud con este. Lo que pasa es que el secado es completamente distinto. Este perfume tiene una salida de manzana, bergamota y pomero. Entonces quizás, como este tiene nectarina, esa cuestión del cítrico se pudiera parecer. Pero son de la mía familia olfativa, no van a ser diametralmente opuestos, van a tener una cierta similaridad. Pero a mí me parece que le tendrías que dar una oportunidad a los dos. Acordate de ponerte en contacto con tu revendedora Millanel, porque de todo, señoritas, señores, señoritas, vienen las muestritas. Me encanta por eso Millanel. Me encanta porque vos te podés probar, podés ver cómo queda en tu piel. A lo mejor no tiene el plumín, pero tiene uno abierto y te lo hace probar directamente en la piel. Y ahí, entonces, vos podés decidir completamente informada. Este Paradise tiene un precio de $12,499, que sigue siendo un precio bastante ventajoso para lo que es un perfume de folleto. ¿Sí? Seguimos mirando. Otro regalito. Dice, regalarte hace feliz. Me gusta la bolsita esta de Millanel. ¿Por qué te digo regalito? Porque no sé si viste que hace poco cumplí años. Yo, en realidad, ahora ya va a ser hace mucho. Pero bueno, en el momento de filmar el video, cumplí años hace poco. Te comento que si sos revendedora, Millanel, tenés que avisar en tu distribuidora que cumplís años y a la distribuidora te va a llegar un perfumito de obsequio. Mientras venga de arriba y no sea agua, chicos, bienvenido sea. ¿Sí? Esta es una fragancia. No tiene una identificación. Solamente dice, aquí dentro hay buenos deseos. Feliz cumpleaños, Millanel. Es de esta presentación de aguas de Colonia que vienen también como complemento de las fragancias alternativas. Y esta es una fragancia ligerísima, floral, fresca. Muy adecuada también para el verano. Me encanta porque nosotros acá en Tucumán, en el norte, tenemos un verano largo, chicas. Acá, acá capaz que en julio arrancan días más o menos cálidos y van alternando con días más o menos frescos. Y así seguimos hasta mayo del año siguiente, más o menos. Hemos tenido un verano particularmente cálido que no tiene ganas de irse por el momento. Así que, bueno, me encantó este detallecito con nosotras las revendedoras de obsequiarnos un perfumito. ¿Sí? Seguimos mirando. Bueno, te cuento que en esta campaña, en esta campaña que tenés la chica con las dos rodajitas de naranja porque están sacando una línea de productos con vitamina C, viene como novedad la fragancia de masculina impacto. En realidad no es como novedad, es como a veces la sacan de nuevo o le quieren dar como más relevancia, como más difusión, como más publicidad. ¿Sí? Impacto está en oferta en esta campaña. La fragancia es la 256 y es la alternativa de Impact de Tommy Hilfiger o Hilfiger, no sé exactamente cómo se puede llegar a pronunciar. Es una fragancia, como te decía, masculina. Dice que es de la familia amaderada cítrica y las notas de salida son limón, mandarina y vallas rosas. Entonces, te comento que este es el perfume insignia de uno de mis clientes que me lo pide hace tranquilamente tres años. Creo que hace tres años que yo soy rendedora de mi Chanel o dos, me parece. Bueno, desde la campaña número uno le encantó este perfume a esta persona y me lo empezó a pedir. Esto me lo pide muy seguido, está muy conforme, muy conforme con el rendimiento de diez. ¿Qué pasa cuando uno usa mucho un perfume? Se empieza a impregnar todo tu ser de ese perfume. Por ejemplo, no sé, si sos mujer se impregna la cartera, el interior de la cartera, la manija de la cartera, se impregna el camperón, se impregna el tapado, que son cosas que por ahí no lavas todos los días, ¿sí? Si sos hombre lo mismo, se te impregna el saco, se te impregna el abrigo, se te impregna el impermeable, vuelta. Se te impregna, no sé, la manija del portafolio en el que vos llevas la notebook, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a trascender, digamos, tu perfume y empieza a mezclarse con vos mismo, ¿sí? Las notas de corazón son cipres, alemi y guayaco, alemi, perdón, y el fondo de vainilla, patchouli y cedro. Muy buena alternativa de Millanel. No sé si se parece o no al original, pero en sí es una fragancia bastante agradable, que como te digo, es de mis estrellas en cuanto a las ventas. ¿Y qué me pedí yo para reforzar un poquito mi colección? Me pedí la alternativa del Tommy, del Tommy Girl, que se llama Frescura Joven en Millanel y que es la alternativa número 19. Es de las primeras alternativas que sacó Millanel y se mantiene, ¿sí? Vienen 30, 60, 100, es decir que es de las más consolidadas y de las que siguen siendo éxitos en venta. Yo entiendo que el hecho de que se discontinúe un perfume en Millanel tiene que ver con que no está teniendo los resultados esperados, ¿sí? Entonces, mientras se siga vendiendo va a justificar que se siga haciendo en Millanel. Y cuando está disponible en los tres tamaños es porque sabes que es un éxito. ¿Qué me pasa a mí con esta fragancia? O sea, tuve la oportunidad de auto-obsequiarme una fragancia Tommy original. Entonces, lo que hice fue pedirme esta para poder hacer la comparativa. Ya sé, me pidieron muchos videos, tengo muchos videos ya filmados. Entonces, sí, viene en algún momento la comparativa del original versus la copia de Millanel, ¿sí? De Tommy Girl, de Tommy Heilfager o Hilfiger. O sea que fíjate que estamos a full con la marca. O sea, te decía, esta es la fragancia 19. Si vives en Tucumán y querés productos Millanel, contáctame por Instagram. Aparezco como Ana Fringes o Anita Fringes. O por Facebook te paso el folletito virtual. Nos ponemos de acuerdo, te acerco las cosas en el centro. Si tenés un regalito, tengo muchas cosas en stock. O tengo varias cosas, mejor dicho, en stock. Perfumes de distintos tamaños, de varón o mujer. Porque a veces pasa que estamos a último momento, ¿sí? Y si la persona a la que vos le querés obsequiar le interesan, le gustan los perfumes, Millanel suele ser una alternativa aceptable. El precio el día de hoy, marzo de 2024, $7,499 por el envase más pequeñito. Entonces, ya vamos a ver qué onda el original y copia de Tommy de Millanel. Otro perfumito que creo que va a pasar a agrandar mi colección. Porque cada vez que lo compro y lo pido para mí, alguien me lo compra, ¿sí? A veces yo los pido y no los abro hasta que nos pasa un cierto tiempo. Entonces, por ahí los pongo, los vuelvo en mis estados. Entonces, alguien me lo suele comprar. Es el famosísimo One de Calvin Klein en la versión de Millanel que es unisex y que tiene el número 71, ¿sí? Este también viene en 30, 60 y 100. Es decir, que también es de los más consolidados. Como te decía, es el código 71 y ya vamos cerca del 300, vamos por el 280 y pico, 290 y pico, mejor dicho, de los códigos. Entonces, sabes que es una fragancia bien consolidada. Se parece entonces al One de Calvin Klein a la versión original. El primero que fue identificado, que fue una ruptura de paradigma, porque fue el primero identificado como unisex, ¿sí? Me encanta, es una fragancia cítrica. Supuestamente está pensada para el verano. Hay mucha gente que le encanta que su fragancia insignia en invierno. Puede ser porque en el invierno, aquí en Argentina, es época de cítricos. Entonces, tenemos ese olor así en la calle. Andamos con ese olor a limón, a pomelo, a naranja, a mandarina, etcétera, etcétera. Y nos gustan los cítricos en Argentina. De hecho, en Tucumán somos los mayores productores de limón, ¿sí? del mundo. Entonces, una alternativa unisex, una alternativa sin género. Fácil de usar, fácil de que te guste. Si te gustan los perfumes cítricos, seguramente te va a gustar. Si te gustan los perfumes o te interesan estas opciones unisex, seguramente te va a gustar. Y vuelta, tenés la alternativa del plumín, que te sirve para ver qué onda, qué tal con tu piel. Entonces, me doy cuenta que tengo un montón de perfumes nuevos, de repente, que se deben incrementar mi colección. Pero lo mismo, están disponibles porque todavía no los voy a abrir. En esta campaña también lanzaron la alternativa de organza. Una fragancia, la número 32, hiperclásica de Givenchy, si es que lo estoy pronunciando bien, ¿sí? Que en Millanel se llama Cautivadora. Es una fragancia ambarada floral, con salida de nuez moscada, gardenia y flor de naranjo africano. Con corazón de nardo, jazmín y madre selva. Y con fondo de vainilla, ámbar y notas amaderadas. Con intensidad alta. Y salió de oferta a 8.000, la de 60 mililitros. Y de 12.000, la de 100 mililitros. Muy buena, si te gusta la original de Givenchy. Me gusta que Millanel tenga muchas alternativas. Tenga alternativas de folleto, llegue a todo el país. El precio sea razonable. Y sobre todo, te permita ponerte en contacto con estas fragancias vintage. Que tienen notas muy diferentes a las que nosotros disfrutamos de perfumes hoy en la actualidad. Y no por eso son menos lindas. Yo de Amarish tengo esta versioncita que es la de Rolón. Que estaba viendo que en esta campaña no salió, ¿sí? Que en esta campaña no salió. Pero a mí me encanta, yo ya te mostré estas fragancias Rolón. Te dije lo prácticas que me parecen, lo mucho que me gustan. Lo mucho que las uso para llevarlas en la cartera y para retocar. Pongamos un poquito por acá. ¡Ay, qué rica! Mira, Organza me parece de las fragancias más delicadas, femeninas y refinadas que yo he sentido. He tenido la Organza y la Organza Indesens. Me han gustado muchísimo las dos. Y creo que la versión de Millanel, salvando las distancias, vale bastante la pena. ¿Sí? Vale bastante la pena. Cuidado que las fragancias de Millanel valen 10 veces menos que una fragancia original. Entonces, lógicamente te van a durar mucho menos. Lógicamente no van a ser una exacta copia fiel. Son fragancias alternativas. ¿Sí? Van por el mismo camino olfativo. Van a pegar más o menos con tu piel. Van a tener más o menos duración. Pero no son fragancias de diseñador. ¿Sí? Entonces, cuidado con las expectativas. Yo no sé cuáles son tus expectativas. Pero si yo pago algo 10 veces menos, bajo bastante las expectativas. Así que, seguimos mirando. Vamos a seguir mirando porque Millanel no es solo perfumes bonitos. No son solo caras bonitas, cogea. Millanel tiene además una serie de otros productos de folleto. Por ejemplo, maquillaje. Que yo, en varios videos míos, te muestro cómo queda el maquillaje. Y tiene varias líneas de cuidado de la piel. Por ejemplo, si a vos te interesa que tu maquillaje sea vegano, que el cuidado de la piel sea vegano. Millanel tiene una línea bastante extensa con muchos productos de la línea vegana. Yo he probado varios también. Hay en algunos videos de Millanel míos estas referencias a los cosméticos veganos. En esta oportunidad estoy reponiendo la crema de noche Hidra con ácido hialurónico. Esta línea Hidra es una línea intermedia. Digamos, hay como líneas más económicas y hay como líneas más caras. Esta sería la intermedia. ¿Qué más tiene la línea Hidra? Crema de día, crema de noche, perfecto para el cuidado diario de la piel. Tiene un serum concentrado para complemento de la crema de noche. Y además tiene una mascarilla facial para usar sistemáticamente cada un cierto tiempo. Es decir, que es una rutina completa para el cuidado de la piel. Además tiene un brillo labial Hidra que yo lo compré y se me perdió. No sé dónde lo puse porque no lo pude encontrar nunca más y lo busqué, lo busqué, lo busqué. Bueno, entiendo que se me hubiera caído alguna vez que lo llegué en la cartera y yo no me di cuenta. Esta línea Hidra está en este momento en $5,500. Bastante bien respecto a lo que serían otros precios de cremas para el cuidado de la piel. Me viene dando bastante buen resultado. Me gusta porque es una crema ligera, tanto la de día como la de noche. No queda pastoso, no queda incómodo en estos días de calor. Me parece súper importante usar productos que nos generen comodidad en la piel. Fíjate que es una cajita celeste con un bordecito, digamos así, fucsia. La diferencia entre una y otra es que la crema de día tiene tapita blanca y la crema de noche tiene tapita fucsia. Cosa que si no ves o si te sacas los lentes no tengas ningún problema y las puedas distinguir bien. Además, estas cremas son veganas, es un producto apto vegano. Además, pero acá dice en la cajita, sin parabenos, producto vegano, sin aceites minerales y sin colorantes. Dice que penetra las capas más profundas de la piel, que brinda una gran hidratación, etcétera, etcétera. Muy, muy suave y sutil la fragancia y para mi gusto bastante, bastante agradable. Y además, es un producto cruelty free. Y la versión de día trae filtro solar. Así que ahí tenés una forma relativamente económica para poder cuidar tu piel. ¿Sí? Ya seguimos mirando. Te comentaba en el bloque anterior que Millanel tiene varios productos para lo que es el cuidado de las uñas. ¿Sí? Además de su línea de skin care. En este caso me pedí un tratamiento para uñas que es base reforzador y brillo 3 en 1. Están actualmente en 2600 y en esta línea tenés el 3 en 1, el esmalte amargo, que sirve para cuando vos o alguien cercano tiene la costumbre de morderse las uñas. Ese esmalte amargo hace que lo ayuda, la ayuda a la persona a disminuir ese hábito. ¿Sí? Puede ser porque tenga muchos tratamientos, digamos, que se haga esmalte semilorrente o que se haga uñas muy seguido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para la época de descanso te ayuda este. O puede ser también por el cigarrillo. ¿Sí? Esto es un tratamiento blanqueador. Hay un estimulador de crecimiento, ¿sí? Y hay multivitaminas anti-escamación si es que tu problema es que justamente se te escaman las uñas. Yo voy a probar este base reforzador más brillo, este 3 en 1. Me gusta, ¿sí? Tengo pensado aplicarme dos capas antes de la capa de esmalte. Me agarra como por época con las uñas, ¿sí? A veces estoy como más tranqui y tengo como mucho más tiempo de cuidármelas y a veces estoy como muy a full con distintas actividades laborales y me queda poco tiempo. Mini haul de Millanel, entonces, todo por el video de hoy, perfumito de cumpleaños, alternativas de varón, de mujer y unisex, cremita, tratamiento y perfumes originales de la línea Millanel que se merecen mucho más fama de las que tienen. Aquí queda el botoncito para que te suscribas a mi canal. Acá te dejo un videito para que te quedes un ratito más conmigo. Beso, beso, beso y hasta el próximo video.